El alcalde de la ciudad de Jimbe, Lorenzo Navarrete León, exigió al presidente regional César Álvarez Aguilar la culminación de la construcción de la carretera Motocachi-Jimbe, que se encuentra paralizada desde hace 15 días. Los trabajos de construcción de la carretera se iniciaron en el 2008. Decirle, bueno, la pista Motocachi-Jimbe, como lo saben ustedes, se reinició el año 2008, se inició. Pero de vuelta ya fue un arbitraje, del arbitraje que todos lo estaban haciendo por administración directa, donde han programado 9 kilómetros, de los cuales se ha quedado en concluso. Y concluso le digo porque hace más de 15 días lo han abandonado. ¿Por qué? Porque hay un comité de vigilancia que hoy se está pronunciando, que es el pueblo. Pero nosotros como municipio también hemos tenido que ver un informe, cómo está quedando esa pista. Porque ya ahorita han echado un imprimado, que la primera lluvia que hubo ahora un mes ya lo levantó. Ahorita si vienen las lluvias, eso no va a valer, ya no va a valer para nada. Y entonces está inconclusa. De verdad eso, mi pueblo y nosotros como autoridades nos sentimos decepcionados y engañados. Lorenzo Navarrete advirtió que si no se reinicia los trabajos, enviarán un documento al presidente regional y al presidente del Congreso de la República para que puedan atender a su pedido. Pero nosotros como municipio tampoco, porque yo que cuenta puedo rendirle a mi pueblo, ¿no es cierto? Entonces yo he mandado a hacer por intermedio de la municipalidad un informe técnico con los señores ingenieros. Porque ellos son los técnicos y nos darán en palabras técnicas de todo el informe que han hecho. Para poder mandar a nuestro presidente regional y que lo entienda, que de repente no lo sabe, ¿no? Pero mandarlo a la región que yo mismo me voy a ir a llevarlo. Finalmente el alcalde de Jimbe criticó la invitación a su región Pacífico Sur a viajar a Huaraz para la firma de un convenio en colaboración de un perfil técnico de la segunda etapa de construcción del cruce Motocachi-Macarcancha. Ha llegado un documento que no recuerdo ahorita el oficio, el número de oficio, pero hará una semana que ha llegado donde me citan a la región a Huaraz para ir a firmar un convenio para la elaboración de un perfil de evaluación para la segunda etapa ese del cruce Motocachi-Macarcancha. Entonces yo me pregunto, señor periodista, si no termina la primera etapa, ¿qué convenio puedo hacer para la segunda etapa? ¿No le parece que eso es una burla como autoridades y como moradores de nuestro distrito? Claro, ¿no se ha culminado lo que es la primera etapa o ha quedado a medio hacer y ya se va a licitar para una segunda? Ha quedado inconclusa.